A ver... ¿Aquí qué hay? Falta una llave del tent Y padecía un foco ¿Cómo así es? ¡Sí es cierto! A ver, vamos a tirar Puedo tirar los cuadros No Vamos a ser cuidadosos ¡No llueve! Cuidado, cuidado, cuidado a él A ver, a ver, a ver Mira, ya vieron aquí ¡Tenemos al oso! Vamos a echarlo en la cuna Sí, 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 vamos Apesúdate, apesúdate, oso apestoso ¿Dónde estás? ¿Dónde está la cuna? ¿Cuántas personas más están jugando aquí conmigo? ¡Ay, no tengo idea! Mira, aquí está lo de lama ¿Vuelven a padecer las balas? ¡Corre, corre, corre, nube! Ya sé, tenemos que llegar a la cuna ¿Esta edad subiendo aquí, me parece? Creo que sí Y luego moviéndonos a otra habitación ¡Uy, me parece que sí! Aquí Aquí estaba la cuna ¡Sí! Ahí está Vamos a ver Ahí está Slendina ¡Ay, qué miedo con Slendina! Mira nada más esa cochinada A ver Ya tenemos la llave del ten Vamos a salir Aquí está la palanca A ver, vamos a aventar la llave del ten Para acá Y me la voy a traer ¡Uy, sí! A ver, a ver, con cuidado ¡Ay, ya me estoy perdiendo! Vamos a tocar el piano ¡Y no se puede! ¡Uy, no vi! ¡Nubi! ¡Tengo miedo! ¡Uy, sí, ya sé! Yo también créeme que tengo miedo Pero... ¡Uy, esto es como un alien! ¡Uy, sí, está horrible! ¡Uy, sí, está horrible! ¡Ya le acaba de poner un tancazo a la gana y a alguien! ¡Uy, sí, escuché! Vamos a ponerle al ten Vamos a ponerle al ten A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y ahora? ¡Oh, nos estamos yendo en ten! ¡Oh! ¡Escapamos! Descarga nuestras apps en Google Play y diviértete